Hoy 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, por ello la Asociación Nadimel ha montado este puesto informativo que ven en la Plaza Menéndez Perallo para concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene, entre otras cosas, la buena alimentación para prevenir esta enfermedad. La presidenta de la Asociación de Diabéticos de Melilla ha puesto de relieve en el manifiesto leído esta mañana con motivo del Día Mundial de la Diabetes la importancia que tiene para los pacientes la formación y la educación, además de una correcta alimentación para prevenir esta enfermedad. Educación y formación para todas las personas, tanto los pacientes como las personas que rodeamos a los pacientes con diabetes. La alimentación ha sido el lema elegido este año para celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Seguir una dieta mediterránea, según los expertos, es fundamental para prevenir esta enfermedad. La dieta mediterránea, que nosotros no la sabemos estupendamente, es lo que tenemos que hacer. Someterse a análisis de vez en cuando y cuidar los niveles de azúcar también es muy importante. La mesa instalada hoy por Adimel ha permitido que los merillenses puedan conocer su nivel de azúcar en sangre en apenas dos minutos. En ayunas normalmente es de 70 a 120. Y después ya las pospondriales en dos gramos ya hay que mirarse. La asociación ha aprovechado la ocasión para reivindicar más implicación de las administraciones, poniendo en marcha, por ejemplo, un protocolo de estrategia de la diabetes en el Sistema Nacional de Salud, evitar la discriminación entre comunidades autónomas e investigar todo lo que rodea a esta enfermedad.